Buenos días y gracias a COE por organizar este foro empresarial. El estado de alarma y el confinamiento han demostrado su eficacia para detener la extensión del virus, pero también han frenado la actividad económica con las consecuencias sociales que lleva aparejado. Necesitamos con urgencia un plan de reactivación basado en la ortodoxia económica que necesariamente incluya ayuda a las personas más necesitadas. Debemos hacer de España un territorio atractivo para la inversión, con potencial para la creación de nuevas empresas y la generación de empleo estable y de calidad. Se precisa un plan de estímulos que además haga llegar liquidez suficiente a empresas, autónomos y a particulares. Este plan debe respetar principios básicos como la seguridad jurídica, la flexibilidad en el marco de trabajo e incluir también una política fiscal que no aumente la presión sobre sociedades y particulares o que incluso contemple reducciones temporales como está haciendo Alemania. Y es necesario, por supuesto, escuchar a las empresas, pues somos quienes creamos empleo. También se hace necesario eliminar todas las restricciones a la movilidad y promover cuanto antes la vuelta al trabajo y a la normalidad. En las regiones de España, donde antes se ha restablecido la movilidad, la recuperación del consumo y de la economía se ha adelantado. Por supuesto, sectores más afectados como el turismo, la hostelería o el transporte necesitan planes de ayuda específicos. Su peso es enorme en nuestra economía, por lo que los planes de ayuda son imprescindibles. Represento a una empresa de infraestructuras y construcción, ferrovial, con proyección internacional. En un momento crítico, como en el que nos encontramos, la inversión en infraestructuras es vital para dinamizar la economía y generar empleo. España sigue necesitando invertir en infraestructuras de transporte, en mejorar el tratamiento de agua, en infraestructuras sociales y asistenciales. Y también se beneficiaría de un programa extenso de rehabilitación de edificios para reducir sustancialmente el consumo energético y el impacto ambiental, que a la vez crearía empleo de manera inmediata. A las empresas españolas con fuerte peso internacional, como es el caso de Ferrovial, nos va a resultar más difícil competir en los mercados exteriores si en el nuestro la actividad decae significativamente. Es fundamental recuperarla. No disponemos de mucho tiempo para cometer estas reformas. La sociedad está esperando respuestas. Y como en todo momento de grandes crisis, se impone un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que garantice su viabilidad y su estabilidad. Un acuerdo en el que necesariamente se tiene que considerar la opinión de la empresa y la voz de los agentes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.